¿Están bien atendidos los derechos de autor con sus beneficios y regalías? Es necesaria para la estabilidad del derecho de autor, como lo conocemos dentro de nuestra legislación, pero adecuadamente gestionado, para que no solamente ayude a los autores que se puedan registrar de esta identidad, sino que además que proteja a los usuarios, que son finalmente los que utilizan las obras creadas por dichos autores. Tus derechos Y además, al tener todos estos abusos, recobrar en fiestas infantiles, en matrimonios, en bodegas, en peluquerías, pone a la gente contra el derecho de autor, ¿no? Porque la gente dice, oye, pero esto es un abuso y no tengo por qué pagar eso, los derechos de autor están mal. Este sábado a las 9 y 30 de la mañana, solo por TV Perú, mucho más que ver.